Javier Jaramillo Giraldo es un joven con amplio conocimiento y trayectoria suficiente para postularse al Consejo de Tuluá. Caterine y televidentes, su perfil y sus propuestas en la entrevista que le hizo Sugei Patiño en el personaje de la semana. Hola amigos de CNC Noticias, bienvenidos al personaje de la semana. Estamos en un sitio hermosísimo, campestre, fresco de Tuluá y estoy en la compañía de un candidato muy especial. Se trata del doctor Javier Jaramillo Giraldo, bienvenido a esta información de CNC Noticias, el personaje de la semana y que bueno contar con usted. Muchísimas gracias Sugei por la invitación, un saludo también a toda la teleaudiencia y a todos los que nos están viendo. Bueno, ¿quién es Javier Jaramillo Giraldo para que le contemos a todos los televidentes de CNC Noticias, el personaje de la semana? Bueno, pues Javier Jaramillo Giraldo, Sugei, es un joven de 28 años, soy profesional, soy tulueño, hijo de familias tulueñas, profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y soy magíster en gobierno de la Universidad de ICESI. Pues me he venido preparando para el ejercicio de lo público y ¿de dónde vengo? Por un lado, la familia de mi mamá, son los Giraldo, no sé si alguno recuerda a Ramón Elías Giraldo, si lo recuerda, o de los diputados que se tiraron del Valle, uno de ellos era primo nuestro. Francisco Giraldo, sí, inicialmente de Andalucía, después vienen acá a Tuluá y pues Ramón Elías fue en algún momento alcalde del municipio, gobernador encargado, ocupó algunos cargos públicos y pues por allí yo pienso que cuando dicen que la política viene en la sangre, pues yo sí creo que venga en la sangre. ¿Tiene esa vena política que llaman? Claro, claro que sí, porque pues no tengo una generación inmediata que sea política, entonces desde muy pequeño me empezó a gustar, también lo pude cuando termino el colegio, yo estudié en el colegio campestre San Juan de la Loma hasta los 17 años y desde allí tomé la decisión de estudiar lo que les comenté anteriormente, porque siempre me ha gustado el tema del sector público y me han gustado los cargos de elección popular, la política, yo pienso que desde allí se toman las decisiones que de alguna manera definen el rumbo de la sociedad. Y te estaba contando, por el lado de la familia paterna, pues también han sido emprendedores tulueños, comerciantes, mi abuelo comerció mucho tiempo con el tomate, era el principal distribuidor de tomate de acá del municipio en algún momento, Arcesio Jaramillo Ospina y pues bueno, de ahí es donde vengo, de ahí es donde vengo y con mucha intención de ver a Tulua progresar, de que Tulua se convierta en un polo de desarrollo regional, a eso es lo que le estamos apuntando. Bueno, ¿eso cuántos años tiene? A ver. Tengo 28 años. ¿Cómo es que una persona de 28 años tiene esas ideas, digamos, de la política, usted nos decía lo que ha estudiado? Y me llama mucho la atención porque usted ha hecho mucho énfasis siempre en el tema de la gobernanza, ¿qué es eso de la gobernanza? Pues mire, nosotros hemos planteado nuestra candidatura, yo tuve la oportunidad de trabajar inicialmente en la notaría segunda de Buga, después estuve en la notaría séptima de Cali, allí me desempeñé como director administrativo, después pasé a la gobernación del Valle y allí estuve en la parte de administrar y planear el presupuesto, después pasé a la secretaría de desarrollo económico en temas de cooperación internacional, de atracción de inversión y posteriormente estuve en el hospital Tomás Uribe y allí aprendí un poco el tema de salud y también estuve en el tema de gestión financiera del hospital, entonces eso es un conocimiento que me permite de alguna manera tener unos elementos y unos fundamentos en cuanto a lo público y el término gobernanza empieza, es algo que es la planeación con gobernanza y nosotros hemos venido planteando nuestra candidatura y empezamos a identificar unos temas en el municipio y que es la planeación con gobernanza, es ir a todos los sectores y a las comunidades a escuchar sus necesidades y sus problemáticas y de esa manera es que nosotros hemos venido construyendo nuestro proceso y hemos venido construyendo unas propuestas y unos temas banderas a los cuales le queremos apuntar, entonces posteriormente será la construcción con gobernanza y después será la ejecución con gobernanza, eso tiene una secuencia, eso no es algo que sea espontáneo que se nos haya ocurrido hace 15 días o hace dos meses, eso lo venimos planeando de alguna manera y de donde sale el término, el término sale de la RAP Pacífico, que es la RAP Pacífico, la región de administración y planificación que lo que hace es que une cuatro departamentos, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y el Cauca y entonces se unen para crear una región autónoma de administración y planificación y la manera como empezaron a identificar las necesidades del territorio fue con la planeación con gobernanza esto lo acoge después el Departamento Nacional de Planeación para hacer el actual Plan Nacional de Desarrollo y entonces pues también la acogió Javier Jaramillo Giraldo para empezar a identificar los temas en el municipio de Tuluá y hoy ya tenemos identificados unos temas, este es un ejercicio que venimos haciendo hace un año en los diferentes sectores y en las diferentes comunidades con algo que se llama y denominamos Javier Escucha entonces Javier ya escuchó al día de hoy y ya tiene a los sectores y a las comunidades hemos estado con el sector empresarial, hemos estado en las comunidades en diferentes barrios del municipio no conocí a Barragán, tengo que decirlo, tenía poco conocimiento en cuanto a la zona rural alta del municipio conocí a la zona plana pero en este ejercicio, el cual me gusta muchísimo y lo estoy haciendo con mucha pasión tuve la oportunidad de pasar por Puerto Frazadas, San Rafael, de ir también a Barragán a identificar cuáles son los temas también estuve por los lados de la Alejandría, arriba de la Moralia, en la parte de la Marina y entonces escuchando cuáles son las necesidades y acá también en la zona urbana, en los diferentes barrios del municipio hemos venido haciendo unas reuniones en las que primero me presentaba, quién es Javier Jaramillo contaba un poco sobre mi perfil y después habría un espacio de 15 o 20 minutos para que las personas me contaran qué era lo que percibían, cuáles eran sus necesidades, sus problemáticas y hoy tenemos tres grandes temas dentro de nuestra candidatura o nuestra precandidatura ¿Cuáles son? El primero es la parte de deporte y cultura y pues antes de hablar de las propuestas quiero enfatizar en que un concejal pues no puede prometer que va a ser una carretera no puede prometer que va a ser un parque, resulta que el concejal no es quien ejecuta el recurso los concejales no pueden prometer eso, ¿qué pueden prometer los concejales? prometen velar por hacer algo, gestionar, proponer, propiciar espacios, articular mire, son 12 funciones constitucionales, pero entonces yo las resumo en tres grandes funciones que hace un concejal el primero de ellos es proponer proyectos de acuerdo en beneficio de la comunidad lo segundo es hacer control político a la ejecución de recursos del alcalde y a la ejecución de recursos del municipio pero entonces el control político yo no lo veo como un tema de ir a chocar con la administración ni como una oposición ni esperar cuál es el momento para poder llegar a apretar y después realizarlo yo pienso que los concejales deben ser co-equiperos del alcalde independiente el color, independiente el partido una vez estemos en la corporación debemos ser un equipo independiente cuál sea nuestra corriente entonces ese es el segundo tema y el tercer tema es la gestión de recursos la gestión de recursos desde el nivel nacional, desde el nivel departamental, desde el nivel municipal resulta que, ¿qué he visto? que puede que estemos en una burbuja y esa burbuja nos lleva a que solo pensemos en que existe el presupuesto del municipio estoy hablando solamente desde el consejo municipal no desde la alcaldía porque desde las alcaldías sí se gestionan esta administración ha gestionado unos recursos del nivel nacional la anterior también lo hizo la anterior y todas las administraciones pero en Tuluá se gestionan por parte de las alcaldías no del consejo municipal y pienso que el consejo municipal tiene que ser una corporación que también gestione recursos desde el nivel nacional y uno en calidad de concejal puede ir al ministerio a tocar la puerta cuáles son los recursos puede ir a ver cuáles son los recursos de regalías puede ir a ver cuáles son las alianzas entre lo público y lo privado que se pueden realizar entonces esas son las tres grandes funciones de un concejal que pienso que hoy en su mayoría no se están cumpliendo bueno Javier Jaramillo Giraldo, dígame algo, usted tan joven y que ha estado inmerso en la cultura política desde tan jovencito pues por las herencias y las raíces políticas que tiene ¿cómo ve la realidad sociopolítica de Tuluá? ¿usted cree que una persona como usted y muchos otros jóvenes que hemos visto que están postulando su nombre al consejo primero se puede renovar ese consejo que lleva años y años con unos personajes allí pues asentados ya casi que como parte del patrimonio del consejo ¿usted cree que se pueda cambiar que los jóvenes como usted puedan llegar? y lo otro es ¿qué tanto de lo que usted dice que nos suena muy bonito y muy romántico se puede cumplir a ser efectivo a la hora de que llegue ya a la curura? pues en cuanto a lo que hablo, sobre lo que hace un concejal pienso que eso se logra con capacidad ¿no se cree que lo dejen si usted llega? pues es que yo no voy a entrar a chocar yo entiendo que hay un sistema pero mi sistema no va a ser llegar a chocar porque pues efectivamente no se puede lograr pues porque ahí ya viene un sistema, viene una manera de hacer las cosas ¿ya? entonces yo no puedo pretender que voy a llegar a ser como hay un dicho que dice que una golondrina no hace verano pero ¿qué pienso? que uno con criterio y con capacidad puede llegar a realizarlo ¿yo qué digo? no entrar a chocar pero sí entrar a hacer cosas nuevas ¿como qué? como lo que les estoy hablando sobre la gestión de recursos eso no se está haciendo o la articulación entre lo público y lo privado que esa articulación la pueda realizar un concejal bueno, pero digamos que eso en el caso de que llegue pero lo otro es en el caso de que se pueda llegar y se pueda articular lo que usted está diciendo con el sistema del que usted ya está hablando ¿usted cree que con toda esta realidad que hay en el municipio con todas esas fuerzas políticas realmente lo que usted quiere se pueda ejecutar? usted tiene el deseo usted tiene un método y usted tiene una estrategia pero la pregunta es ¿qué tan viable puede ser? sí se puede realizar, totalmente se puede realizar y ya iba a hablarte sobre las propuestas rápidamente y la primera es apuntarle y eso fue lo que identificamos en Javier Escucha un tema de deporte y cultura propiciar espacios deportivos en el municipio yo no puedo garantizar que eso va a ocurrir porque no soy el que va a ejecutar el presupuesto pero sí puedo propiciar esos espacios de la mano con el alcalde o con la gobernadora y el segundo tema es espacios culturales yo pienso que Tuluá le hace falta un tema de festivales festivales gastronómicos, festivales de danza incluir a una población que hoy no se está incluyendo miren estos días hubo un evento sobre las personas que tatúan sobre los tatuadores y también sobre los barberos, sobre las barberías eso es algo que en este momento está empezando también a emerger y se lleva a un tema cultural entonces por qué no propiciar espacios donde converjan y se puedan realizar este tipo de... otro tema, la ciclovía no volvió a haber ciclovía en el municipio hace bastante y en todas las reuniones donde he ido todos me hablan sobre la ciclovía todos me preguntan qué pasó con la ciclovía y pues me he preguntado qué pasó tengo unas respuestas propias pero el tema es volver a propiciar este espacio aquí se debe articular a la policía con la administración municipal son acciones que no implican gran gestión es un esfuerzo, un mediano esfuerzo y tampoco le implica un recurso representativo al municipio la gente necesita también divertirse los domingos solo tenemos el espacio del gimnasio del pacífico entonces qué bueno que hayan más espacios de ocio y recreación el segundo tema es la promoción y la prevención en temas de salud ¿qué es esto? tener a los tulueños sanos vamos a ver acá una línea acá tenemos al estar sanos acá se encuentra la enfermedad y acá tenemos la muerte entonces cuando el estado debe mantener a la ciudadanía sana y debe mantener a los tulueños sanos pero entonces cuando pasan a la enfermedad están evitando llegar a la muerte y en esa transición para evitar llegar a la muerte van al sistema de salud van a la clínica o van al hospital a la EPS o van a la EPS pero entonces en ese ejercicio yo me preguntaba ¿qué puedo? yo no puedo mejorar la salud yo no puedo mejorar el servicio de salud como concejal porque es un sistema nacional viene, sí, claro viene viciado desde arriba claro que sí entonces es un sistema que si yo lo prometo sería mentira que lo voy a mejorar pero entonces ¿qué me empecé a preguntar? pues el tema está en la promoción y en la prevención en temas de salud ¿y cómo es? que los tulueños no lleguen a la enfermedad ni lleguen a la muerte entonces no tengan que ir a este espacio de atención sino que sean saludables y tengan unos buenos estilos de vida y esto se logra desde la aprobación del presupuesto municipal esto se logra cuando se plantea el plan municipal de desarrollo y ahí es donde queremos que nuestras iniciativas estén en conjunto con los temas de discapacidad que es un tema de acceso de acceso a la y además incluyente pienso nosotros hemos y quería hablar este logo que vos ves acá que es la manito que es mi marca la lanzamos hace aproximadamente dos meses y medio tres meses y resulta que la mano así la hizo una persona con discapacidad auditiva y quiero contarles algo inicialmente cuando la empresa cuando Cubilo que es la empresa de comunicación e investigación con la que hemos venido trabajando desde hace un año me dijo pues ya es hora de que hagamos el logo entonces vamos a realizar y yo le dije bueno y entonces quien nos lo va a hacer entonces me dijeron lo puede hacer Lady y yo quien es Lady presentamela y entonces después me dicen Lady tiene discapacidad auditiva entonces eso me dejó una enseñanza y cual fue que yo lo primero que dije yo pero eh y entonces como como voy a hacer entonces para la comunicación si uno a veces lo que expresa escrito pues no lo expresa hablado te miro no cualquier cosa nosotros nosotros te apoyamos en el proceso y yo le dije no pues dale vamos a hacerlo con Lady y el caso fue que con Lady me entendí muchísimo mejor que con cualquier otra persona y entonces ella propone este logo a partir de un ejercicio en el que me identifican las cualidades y los defectos y sale la mano y la mano es promesa los dedos un poco abiertos son la amabilidad que es lo que me caracteriza después están los colores de la bandera de Tuluá después hay un corazón blanco que significa transparencia que llego por primera vez al espacio y además que voy a hacer las cosas bien y está el dedo gordo que también es una persona es un líder y además es la inicial de Javier y la inicial de Jaramillo y entonces así es como construimos nuestro logo que es de largo aliento esta es una marca y quería continuar y por eso pero yo le digo una cosa sobre la marca a mí me recuerda mucho a un símbolo un poco holístico que lo he visto por ahí muy parecido pero viene con otros colores no sé si también lo sacaron por ese lado porque tiene un significado un poco espiritual no sé si tiene algo que ver pero pues a mí me recuerda eso ya pues no lo he no lo he hay que investigar no lo he visto lo voy a mirar lo voy a mirar aunque aunque este este fue con fue propio no fue copiado de ningún otro lado digamos que puede tener un significado y es válido a veces la gente también se inspira en cosas que ya existen para generar un logo y cuál es la otra propuesta puede haber ocurrido y el otro tema es el desarrollo económico en lo local en lo rural y en lo urbano y allí quiero apuntarle a la alianza entre lo público y lo privado a la articulación entre lo público y lo privado para que hayan más oportunidades yo no puedo prometer que va a haber más empleo pero que si puedo prometer que voy a velar porque hayan alianzas entre lo público y lo privado finalmente hay una complementaridad porque los privados están generando también empleo desde lo público se genera un empleo pero a lo privado no a lo privado se le tiene que tratar bien a los empresarios a los comerciantes y aquí quiero apuntarle también a un tema de cooperación internacional en el cual tengo conocimiento que es la cooperación traer recursos desde el nivel internacional al municipio resulta que la cooperación son bolsas gigantes de recursos que ponen los países desarrollados imagínense una bolsa países como Estados Unidos países europeos ponen unos recursos en esa bolsa y entonces países como Ecuador Colombia Bolivia Venezuela pueden acceder a esos recursos que somos países en desarrollo entonces la manera es saber cómo acceder a esos recursos y yo tengo el conocimiento para saber cómo acceder a ellos no es fácil pero lo podemos lograr y además de la atracción de inversión yo pienso que nosotros debemos ser un territorio abierto a que vengan empresas desde otros lugares pues eso es una gestión también desde la alcaldía y desde el alcalde pero pienso que si se encuentra con unos buenos co-equiperos con capacidad y con la intención de realizarlo pues esto también también se puede se puede lograr y hay un último tema que también entra dentro del desarrollo económico local y es la promoción del territorio es nosotros como aprovechamos nuestros atributos para poder potencializar el territorio y que seamos vistos en el nivel nacional y que seamos vistos en el nivel internacional entonces a esos son los grandes temas a los que le quiero apuntar bueno Javier pero uno lo escucha y uno dice ¿por qué no se lanzó como a la alcaldía? es que en verdad tiene tanto conocimiento tanto bagaje que uno se queda escuchándolo y uno dice hombre hasta si se lanzara para la alcaldía está de pronto ya sabemos que no ya sabemos que está para el consejo pero en verdad o sea no lo pensó de pronto postuló para la alcaldía no mira que no ¿no lo pensaría más adelante? no claro es que como lo digo con todas las personas que tengo la oportunidad de conversar este proyecto es de largo aliento es en el largo plazo nosotros estamos o sea que si quiere hacer carrera claro que sí es más le voy a decir algo a usted y le voy a decir algo a toda la teleaudiencia voy a estar solamente un periodo en el consejo de Tuluá o sea usted no se va a perpetuar así como otras personas no me voy a atornillar en el consejo municipal yo pienso que uno debe uno debe darle la oportunidad a otras personas que lleguen a la corporación y además así es que uno construye organización porque si yo pienso que soy el único que puede estar allí pues estoy pensando mal porque tienen que haber dentro de una organización política varios liderazgos y eso así es como nosotros queremos construir después pienso en lanzarme a la alcaldía después pienso en lanzarme a la asamblea también quiero llegar al senado de la república pero entonces no quiero que llegue a la presidencia Javier con todo lo que me ha hecho yo creo que sí Javier ¿por qué apoyar a John Jairo Gómez? pues pienso que John Jairo Gómez es un candidato que tiene una visión de ciudad es un conocedor de la problemática del municipio he tenido pues no lo conocía anteriormente hablé con él hace aproximadamente la primera vez hace aproximadamente cuatro meses y pues logré logramos cruzar cruzar unas palabras y pues uno se da cuenta en el momento en que habla con una persona que tanto conocimiento tiene sobre la ciudad y pienso que tiene un buen conocimiento además de eso nosotros también estamos apoyando a la doctora Clara Luz Roldán a la gobernación del valle y pienso que uno pues debe tener también una disciplina frente al tema y pues qué bueno tener amiga gobernadora amigo alcalde y pues trabajar de la mano por unas ideas y por lo que uno está apoyando y uno quiere empujar y pues hemos tomado la decisión de adherirnos a la campaña y pues lo hacemos con el mayor de los gustos y trabajaremos duro por ello bueno qué le quiere decir a todos los televidentes que ven en usted una nueva alternativa una persona joven pero pues ya lo ha demostrado bien preparado con todo el conocimiento con todas las ganas y con buenas ideas para llegar al consejo de Tuluá qué hay que hacer para que Javier Jaramillo Giraldo llegue al consejo quiero invitar a todos los tulueños y tulueñas a que simpaticen crean y confíen en Javier Jaramillo Giraldo voy al consejo con el U14 entonces les diría háganle un 14 a Tuluá voté al consejo por Javier Jaramillo Giraldo con el U14 además de eso me pueden seguir en las redes sociales en Facebook como Javier Jaramillo Giraldo y en Instagram me pueden seguir como Javier Jara G y recuerden háganle un 14 a Tuluá votando por Javier Jaramillo Giraldo con el U14 además de eso por mis redes sociales me pueden escribir yo soy de puertas abiertas estoy dispuesto a escucharlos a que construyamos a Tuluá y lo convirtamos en un polo de desarrollo regional y pues la idea es llegar a este espacio a fortalecerlo llegar a renovar el espacio del consejo municipal de Tuluá me pueden seguir en las redes sociales estoy en Facebook como Javier Jaramillo Giraldo en mi fanpage después también estoy en Instagram como Javier Jara G también pues que les digo me pueden encontrar en la página web que es www.javierjaramillo giraldo.com la idea es que se puedan inscribir allí en la página y pues que podamos hacer un gran equipo quiero invitarlos a que hagan parte de este proyecto les cuento estoy con los brazos abiertos con las puertas abiertas a que todos los que quieran participar y quieran dinamizarse en esta apuesta que es joven y con capacidad puedan hacerlo entonces me pueden escribir a mis redes sociales y tengo la puerta abierta las personas que deseen acercarse su sede ¿dónde lo puede conseguir Javier? nuestra sede queda en la calle 29 entre carrera 27 y 26 en la mitad de la calle a mano izquierda y esa no es solo mi sede esa también es la sede de ustedes de todos los que nos quieran visitar de quienes quieran reunirse allá queremos ver siempre la sede llena y que sean los ciudadanos tulueños los que van a ir los que nos van a ir a contar qué es lo que piensan los que nos van a ir a decir cuáles son sus problemáticas sus necesidades y de esa manera podremos seguir construyendo entonces bienvenidos a todos los que quieran ir eso es de ustedes bueno usted también mencionaba a John Jairo Gómez y también el deseo de acompañarlo junto con la doctora Esperanza Delgado ¿cómo ha sido esa relación con ella? claro que sí pues mire la doctora Esperanza me conoce desde que yo estaba en la barriga de mi mamá yo conocí a la doctora Esperanza desde hace unos 6 o 7 años aproximadamente ella sí me referenciaba que me lo ha dicho pero pues yo la empiezo a referenciar hace 7 años y ahí empezamos con una relación igual se veía mi interés por lo político y cuando tomo la decisión de lanzarme al consejo ella creyó en nuestro proceso creyó en Javier Jaramillo Giraldo y hoy nos está acompañando nos está respaldando también con el movimiento por una justicia social en nuestra candidatura al consejo de Tuluá Javier ¿usted representa solamente a los jóvenes o a todas las personas tulueñas que quieren tener un buen representante en el consejo? le represento a toda la ciudadanía tulueña también a los jóvenes y ahí quiero hacer un comentario allí y es que quiero invitar a todos los jóvenes a que participen mire hemos llegado a algunas reuniones y llegarle a los jóvenes yo soy joven llegarle a los jóvenes eso es un poco tiene un tema diferencial y tiene su secreto porque hay mucho descontento frente a los políticos y frente a lo público y tienen razón pero si no somos nosotros los que nos empoderamos los que salimos a tomar la decisión los que vamos a votar pues estamos destinados a repetir la historia entonces los invito a que voten los invito a que me apoyen además de toda la ciudadanía tulueña los representaremos a todos bueno Javier Jaramillo Giraldo muchas gracias por acompañarnos de verdad muy interesante escucharlo lo tendremos en otros espacios a través de Telebro Producciones y de Ceres de Noticias y bueno la invitación que ha abierto también para que todos los tulueños piensen en un cambio también allí dentro del consejo en una transformación de todo esto que hemos venido observando por años muchas gracias muchas gracias Ugey a toda la teleaudiencia muchas gracias me encantaría conocerlos y tenerlos en nuestra sede y tenerlos hablándonos por nuestras redes sociales estoy abierto les repito Javier escucha y además recuerden quiero terminar con esto queremos convertir a Tuluá en un polo de desarrollo regional y quiero que vos hagas parte de él muchas gracias candidato al consejo de Tuluá ustedes nos han acompañado aquí en el personaje de la semana muchas gracias yo soy Suge Pateño y ustedes están con CNS Noticias y Teloro Producción